De acuerdo a lo que nos habíamos comprometido y de cara al próximo 22 de noviembre me pareció oportuno compartir con ustedes algunas reflexiones. He saludado a la flamante gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. También saludé a quien salió segundo, a Mauricio Macri, envió un mensaje para, me parece importante, interpretando también lo que la sociedad nos exige cada día más, una convivencia democrática, debates intensos, profundos, pero nobleza obliga siempre he sido respetuoso y fundamentalmente de la voluntad popular cuando nos ponen cada uno de los lugares. La constitución es sabia y la ley cuando se modificó que prevé este mecanismo para que con toda claridad se pueda de aquí al 22 de noviembre los argentinos definir qué tipo de país queremos vivir y allí donde obviamente hay dos visiones distintas, espacios políticos con otras prioridades, interpretando también que en el marco de la mayor demanda ciudadana, muchas veces la palabra cambio puede ser muy atractiva, pero siento que también tenemos que darnos allí una discusión profunda. qué tipo de cambio queremos los argentinos, interpretando a los que votaron al espacio de Margarita Stolbizer, buscando ese rol del Estado, de la socialdemocracia, a mi compañero Adolfo Rodríguez Sá como expresión de un peronista que busca más federalismo, como yo entiendo a sus votantes, le tiendo la mano para que realmente juntos podamos encarar e integrar esta gran agenda del desarrollo nacional que reafirmo están dadas todas las condiciones para que así sea. Y en especial también a los votantes del Frente Renovador con una agenda que han planteado con prioridades que también compartimos, la de los jubilados, por eso la devolución del IVA, la de ganancias, por eso el compromiso de eliminar el pago de ganancias para los que ganen 30.000 pesos, por eso también la articulación de los tres poderes del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Por eso yo siento que hoy comienza una nueva elección, si se perfilan dos dirigentes donde no hay más de 10 puntos de diferencia, bueno, tiene que haber una gran final y esa es la gran final por el futuro del país. A mí me apasiona y me entusiasme que con toda claridad y nitidez podamos dar esta discusión de fondo sobre el futuro del país y las dos visiones, y las dos historias y el presente y el gran futuro que pensamos entre Macri y yo. Yo ya le había hecho llegar a Macri antes de la elección de ayer el mensaje que si en la eventualidad había un balotage, me parecía importante de cara a la ciudadanía dar un debate. Les quiero convocar y siendo más optimista que nunca, no hay dos sin tres, ganamos las PASO, ganamos ayer, vamos a ganar ahora el 22 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.